En décadas pasadas, la mayoría de municipios de nuestro país disponían de una pequeña central hidroeléctrica y en algunas fincas de microcentrales, las cuales en su mayoría fueron construidas con recursos económicos propios y parte de la ingeniería de diseño y construcción era nacional. Estos aprovechamientos fueron absorbidos en la década del 70 por grandes proyectos hidroeléctricos que conformaron la base de la generación a través del Sistema Interconectado Nacional. Una instalación hidroeléctrica es un complejo de obras hidráulicas, civiles, mecánicas y eléctricas que contribuyen en el proceso de transformación de la energía. PCH es el acrónimo de Pequeña Central Hidroeléctrica, la cual es una instalación que permite aprovechar cantidades de agua en movimiento que circulan por los ríos. El flujo de agua al pasar por las turbinas provoca un movimiento de rotación que se transforma en energía eléctrica por medio de generadores, con una potencia instalada entre 1 y 30 megavatios. Existen diferentes tipos de pequeñas centrales hidroeléctricas. Los proyectos que trataremos hoy son de generación a filo de agua o aprovechamientos de agua fluyente. Son aquellas instalaciones que captan una parte del caudal del río y lo conducen hacia la central para su aprovechamiento y después lo devuelven al cauce del río. Esta disposición es una característica de las centrales medianas y pequeñas en las que se utiliza una parte del caudal disponible en el río. Este tipo de centrales tiene un impacto mínimo al medio ambiente porque al no bloquear el cauce del río no inunda terrenos adyacentes. Los trabajos de construcción de una PCH son muy reducidos en comparación con las grandes centrales hidroeléctricas y sus impactos sobre el medio ambiente se minimizan cuando se desarrollan las medidas correctoras necesarias para ello. Para estas centrales será necesaria la construcción de los siguientes elementos. Derivación y captación. Es un muro transversal al curso del río, de poca altura, que provoca un remanso de agua sin producir una elevación notable del nivel. Su objetivo es derivar parte del caudal del río hacia la toma de la central. Aquella parte, que no es derivada, vierte por el aliviadero y sigue su curso normal por el río. Estructura de desgrabación. La cual impide el ingreso de basuras al sistema y permite la evacuación de sedimentos depositados aguas arriba de la captación. Desarenador. Está diseñado para remover partículas de 0.5 milímetros de diámetro y contará con sistemas de purga y lavado de sedimentos, además de sistemas de reboce para la evacuación de excesos captados. Tanque de carga. Sirve para almacenar el agua en alto, para luego ser lanzada por medio de tubería de acero, metros más abajo, hacia la casa de máquinas, donde se encuentra la turbina. Tubería de presión. Es la tubería que se encarga de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. La casa de máquinas y unidades de generación. Esta es una instalación donde se sitúa el equipamiento de la mini central, turbinas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, entre otros. Canal de restitución. El agua procesada en las turbinas de generación es retornada al cauce del río mediante un canal superficial y en mejores condiciones, debido a que se mejoran sus niveles de oxigenación. Como podemos apreciar, en esta dinámica de generación a filo de agua o aprovechamientos de agua fluyente no se requiere represa. La construcción de presas y, por extensión, la formación de embalses provocan un impacto ambiental que se extiende desde los límites superiores del embalse hasta la costa. Este impacto tiene las siguientes consecuencias. Muchas de ellas irreversibles. Sumerge tierras alternando el territorio. Modifica el ciclo de vida de la fauna. Disminuye el caudal de los ríos, la composición del agua embalsada y el microclima. La tendencia a nivel mundial es la generación de energías limpias con una mínima afectación al medio ambiente. Las empresas de energía eléctrica en Colombia deben abrir su espectro de generación hacia estas alternativas, siendo la hidráulica, a pequeña escala, la más eficiente en el país. La electrificadora del Huila S.A. ESP. es una empresa conocedora de este tipo de proyectos, pues hace más de 50 años construyó y tiene en operación tres pequeñas centrales hidroeléctricas, ubicadas, dos de ellas, en el municipio de Íquira, aprovechando el potencial del río Íquira y una en el municipio de Garzón, captando agua de la quebrada El Majo, con las cuales se ha cumplido toda la normatividad y regulación vigente y a la fecha no se han interpuesto sanciones por parte de la autoridad ambiental. Por estas razones, Electrohuila ha adelantado estudios técnicos, económicos y ambientales para la construcción de dos pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua en la cuenca media del río Baché, en el municipio de Santa María, denominados Santa María y el Socorro. La población de Santa María tiene una extensión de 313.74 kilómetros cuadrados y está localizada al noroccidente del departamento de Huila. La cuenca hidrográfica del río Baché nace sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar, entre los sitios de Santa Librada y Jerusalén, en las estribaciones del nevado de Huila en el municipio de Santa María. Proyecto PCH Santa María. La pequeña central hidroeléctrica Santa María captaría de manera lateral parte del caudal del río Baché, aproximadamente en la cota 1.260 metros sobre el nivel del mar, al margen derecho del río Baché y costado occidental del Cerro de la Cruz o Cerro del Diablo, más exactamente sobre la vereda La Primavera. Las aguas se desgravan y desarenan y luego se conducirían por un túnel hasta la casa de máquinas donde se turbinan las aguas con dos unidades de generación, antes de ser devueltas al río en el lugar aguas arriba de la descarga de la quebrada La Cruzada sobre la vereda La Esperanza. Proyecto PCH El Socorro. La pequeña central hidroeléctrica El Socorro tiene su captación aguas abajo de la anterior descarga, aproximadamente en la cota 980 metros sobre el nivel del mar, en la vereda La Esperanza. Luego de la generación con dos turbinas, se regresa el agua al río Baché a baja velocidad, en un punto sobre la vereda Mesitas, aguas arriba a unos 500 metros de la desembocadura de la quebrada Las Moras. Desde el punto de vista ambiental, la energía hidroeléctrica tiene la gran ventaja de ser un recurso limpio y renovable. Su utilización no genera emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que contribuye a la reducción del calentamiento global. Adicionalmente, los proyectos a pequeña escala no producen impactos significativos al ambiente local cuando están instalados y operados en forma apropiada. En el desarrollo de un proyecto, es necesario tomar en cuenta estos posibles impactos y proponer medidas de mitigación. La electrificadora del Huila ha realizado los estudios para verificar que los proyectos hagan el mejor aprovechamiento de los ecosistemas y tomar las medidas para disminuir el riesgo de alterar el equilibrio natural existente durante la construcción y operación de los proyectos. Al realizar la construcción de estos, también se debe tener en cuenta las regulaciones de conservación dadas por las leyes y reglamentos del país. Por esta razón, se ha propuesto en el Plan de Manejo Ambiental un proyecto de reforestación en pro de la conservación de la cuenca del río y garantizar el abastecimiento de este líquido vital preciado por todos. No se necesita de combustibles fósiles para su operación o mantenimiento, ya que su fuente de energía es 100% renovable y limpia, siendo aprovechada de la energía potencial y energía cinética de los ríos. Es limpia, pues no contamina el agua ni el aire. Además de generar energía eléctrica, estas plantas generan ingresos adicionales al municipio de Santa María por concepto de impuestos de industria y comercio. El principal beneficio de una central hidroeléctrica es la disposición y acceso a la utilización de energía eléctrica favoreciendo al sector social, ambiental y económico. La energía eléctrica producida por las centrales hidroeléctricas de pequeña escala aumenta la eficiencia y la calidad de producción en los diferentes negocios, contribuyendo al ingreso económico familiar, comercial e industrial de las áreas rurales y urbanas del país.